Los panameños solo sabemos soñar en grande. Somos el banco de todos los panameños. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Destapa tu balboa que vamos a empezar un parking histórico. No hay ningún milagro que nos pueda ayudar. Los síntomas están muy avanzados. Es la fiebre amarilla. La enfermedad de mierda está acabando con nuestra empresa. Está acabando con el sueño francés. Doctor Amador, tenemos que encontrar una solución. Se peleaban liberales radicales contra liberales moderados del presidente Rafael Núñez. El general Rafael Aysburú inicia un movimiento revolucionario que llega hasta Colón. Ciudad que termina destruida por un incendio. Por el que todavía se culpa a Pedro Prestán. Vamos a ganar esta guerra. Y de ser necesario, vamos a quemar esta ciudad. ¡Sí! Pedro Prestán fue ahorcado después de un juicio sumario. Empezó por esto una ola enorme de xenofobia y de racismo por parte del propio ejército colombiano en contra de ellos. Comunícale que es el próximo ingeniero en jefe del canal francés. Un ovarila se convertía en el ingeniero en jefe del canal francés. La mayoría de ellos iba a morir. Un ovarila contrae la fiebre amarilla que había matado a la mayoría de los franceses que vinieron antes que él. Y se ve en la obligación de dejar Panamá para ir a recuperarse a Marís. Me sigue, usted está mal. Doctor. Doctor Amador. Yo tengo que terminar esto. Yo tengo que terminar. El sueño de Francia. ¿Por qué? Porque el loco robó, pero hizo. Me dice que usted está delirando. Es uno de los claros síntomas de la enfermedad. Hay que buscar la manera de llevarlo ya a París, porque de lo contrario... No, no. No, estoy bien. Probablemente muera. Señor de la carreta. Señor. ¿Qué pasó? Oiga, ¿cuánto por llevar a dos personas a la estación del ferrocarril? No, hombre. Eso está muy lejos. Yo no voy para allá. Es aquí cerca. La estación del ferrocarril, por favor. Ya le dije que yo no voy para allá. No me esté insistiendo. Eso está muy lejos. La estación está muy lejos. Eso me saca de mi ruta. Ve lo que le digo. Así no vamos a avanzar. Necesitamos nuestra propia soberanía. Tomar decisiones serias. Bueno, vámonos a pie. Vamos a ver cómo vamos ahí poco a poco con usted, pero... Esto es un resfriado. Coño, yo tenía una reunión de gabinete y ahora... Esto es un resfriado. Llega tarde. Esto... Esperemos que esto no se vuelva una costuma. Entonces... Entonces quita con aspirina. Mientras tanto, en el Panamá que dejaba Bono Barila, el doctor Amador Guerrero, que ya había entrado en el mundo político, estaba a punto de convertirse en el presidente del Estado Soberano de Panamá. Pero entra en vigencia la constitución colombiana. Y Panamá pasa otra vez a ser no más que un departamento de Colombia. Señor presidente, un honor para mí. Muchas gracias. Al fin. Te logramos. ¿Manus? Nos jodimos, señor presidente. Somos de Colombia. No, no, no. No, no, pero hey. Ey, devuelvan el macalán. Supérdame la bailarina. No, no, no. Tanto Bono Barila como Amador Guerrero vieron su misión truncada. Pero eventualmente la verían cumplirse. Felipe, una varila por fin se recupera del COVID, de la fiebre amarilla y está dispuesto a volver a Panamá a su trabajo de ingeniero en jefe. Pero Charles de Lesseps, el hijo de Lesseps, le hace una nueva propuesta que luego le costaría muy caro. Joven, no tiene una mascarilla. Yo soy de alto riesgo. No, no es fiebre amarilla. Tranquilo, no es fiebre amarilla. Mesía de Lesseps, yo sé que mi edad siempre ha sido un motivo de duda para usted. Pero creo que mi trabajo en Panamá habla por sí solo. Al ritmo al que vamos trabajando, yo le aseguro que podemos terminar este canal. Felipe, tu trabajo en Panamá ha sido increíble. Pero ¿por qué no dejas de ser empleado de la compañía? Y te dedicas a ser uno de sus contratistas. Así puedes avanzar más de lo que piensas. Ahí está la rellena, monami. El dinero. ¿Cómo habría que hacer? Buenas, se puede. ¿Qué? ¿Maurice? Hermano, ¿qué hacen aquí? Los de Lesseps le proponen a Bunó Baril hacer una compañía junto a su hermano Maurice y comprar una de las empresas contratistas que hacían excavaciones ya en Panamá. Los precios a pagar de la compañía eran exorbitantes y muy raro. También estos precios en un momento en el que los números de la compañía estaban increíblemente mal. Felipe, es importante que no figures en la nómina. Ya fuiste empleado del canal. Esto podría percibirse como conflicto de intereses o tráfico de influencias. Tu hermano se va a quedar en París y va a dar la cara para recibir todos los pagos de parte de la compañía. Y también manteniendo nuestro periódico hermanito. Tienes a Le Matán muy abandonado, nos va a ganar la competencia. Mientras tanto, tú te vas para Panamá y velas porque todo salga correctamente. Felipe, eres de los pocos en los que podemos confiar. ¿Y ellos son hermanos? ¿No se parecen? Parecen de papá diferente. Todo sonaba maravilloso. Pero había un detalle que le estaban ocultando. Con su nueva compañía anglo-holandesa, Astig y Sonderaga, los hermanos Buno Barila consiguen un contrato. ¡Contratazo! Y con los conocimientos de ingeniería, logran avances enormes donde otros estaban estancados. Y mientras, se metían un billetón. Chamo, Panamá no cambia, pía. ¡Empezó esta c*** de verdad! ¡Sale Buno Barila, qué belleza! ¡Sale cavando como a trabajar! ¡A trabajar, zánganos! ¡Aquí no hay sindicato! ¡Muevan! ¡Muevan! Yo solito voy a lograr esta vaina. Pero la compañía francesa estaba cayendo en bancarrota. Por la corrupción, el desorden y el mal manejo de los activos. Delezeb se intenta, para salvar la empresa, hacer otra vez una movida bien loca. Y le vende a los parisinos boletos para un sorteo con un premio millonario. O sea, como un susú. Papá, para hacer este sorteo necesitamos aprobación del gobierno. Charles, ¿tú estás ahuevao o qué? Ya yo me encargué de eso. Después dicen que el boliaguao soy yo. Eso fue lo que nos hizo terminar el canal de Suez. Chiquille ahuevae. ¿Usted qué hace aquí? Mami, aquí te traigo el nuevo negocio del siglo XX. Ya es hora de que seas tu propia jefa. Si me compras uno de estos numeritos, te puedes llevar fabulosos premios. Dinero en efectivo, una licuadora, entrada para Karol G. Aprobado por la JCJ, resolución del 26 de junio de 1888. ¡Ya empiezo! ¡Dágame la bolsa que tengo debajo de la almohada con monedas! Había algo turbio en lo que estaban haciendo. Y pronto saldría a la luz. Y eventualmente, una noticia también fatal. Da el golpe de gracia a la compañía francesa. ¿Pero qué merda es esto? Alguien inventó un rumor de que te moriste, papá. Y todos los accionistas se están saliendo de la compañía. Estamos al borde de la bancarrota y encima de los bonos esos. Yo no sé qué tú hiciste. ¿Fueron esos alemanes de la Bergué? ¿Cómo se Panamerica? ¿Quién es una bandeja? En 1889 la compañía del canal francés queda oficialmente en bancarrota KFC cambiará la historia con una perfecta combinación que estará en boca de todos Espéralo No solamente con los periodistas, pasó con los probadores de equipo Y al final cuando viene la catástrofe que se derrumba el proyecto Entonces salen a relucir los secretos ocultos, por supuesto muy ocultos del canal francés En 1892 Charles de Lesseps es arrestado por fraude al pueblo francés Incluyendo sobornos a políticos A él y a su papá los condenan a 5 años de cárcel Que de Lesseps por su edad termina cumpliendo desde la comodidad de su casa Mostro, como es posible que un padre ponga a sus hijos al frente de una empresa corrupta Que traicione los intereses del pueblo Para luego ponerlo a prisión y él quede como si nada libre Esto es inaudito, loco Pero bueno, eso nunca pasaría en Panamá Y bueno, también se hace un juicio a todos los involucrados en el proyecto Incluyendo a Bono Barila Los panameños superamos cada obstáculo que se interpone Somos el banco de todos los panameños Banco Nacional de Panamá, grande como tú Hoy en día extra 350 mil toneladas de cobre al año Dentro de mi cuadrilla siempre fue el mayor protector de la hermosa biodiversidad de este país Me pregunté que están haciendo para proteger el ambiente Y me sorprendí Ya que son 371 compromisos que se cumplen a cabalidad Al cesar sus operaciones No solo dejarán este lugar tal como lo encontraron Sino aún mejor Los panameños solo sabemos soñar en grande Somos el banco de todos los panameños Banco Nacional de Panamá, grande como tú Disfruta del parking más auténtico de nuestra historia Con el sabor que nos representa desde hace 112 años Cerveza Balboa, fieles a lo que somos, fieles a lo auténtico Cuando maneje, no tome También se hace un juicio a todos los involucrados en el proyecto Incluyendo a Bruno Barilla Pues todo se fue a la muerte Hombre, ¿y cómo pasó esa vaina, Filipe? Los de Lesseps nos vendieron un sueño, hermano Y ahora nos están acusando de fraude a todos A los contratistas, a los socios de la compañía, a todo el mundo El propio Gustave Eiffel está llamado a juicio, hermano Vamos a terminar presos si no hacemos algo Y bien podríamos ir a tirarnos de la torre esa nueva espantosa Que acaba de construir en el medio de la ciudad Que parece como una torre de petróleo Bien, fue a esa torre y dime, ¿no hay nada que podamos hacer? Hay una salida, hermano, hay una salida, pero Pero está très foco ¿Aló? ¿Aló? Habla, pues ¿Me vas a dejar con la entrega ahora? Francia no podía abandonar la idea del canal Ya estaban demasiado avanzados Y es el propio gobierno que decide crear una nueva compañía para salvar todo La Compañía Nouvelle de Canal de Panamá Obligando a todos los implicados en fraudes A comprar acciones a cambio de retirar los cargos A uno varila le tocó comprar 500 mil francos en acciones ¿Cómo iba a recuperar esa inversión? Era un proyecto que ya estaba en ruinas ¿Y qué iban a hacer con esa nueva compañía, amor? Literalmente Ver qué pasaba La concesión los obligaba a continuar los trabajos O lo perdían todo Tenían que venderle esa vaina a alguien Preferiblemente a Estados Unidos Y para eso contrataba a un tipo que sabía mover bien las fichas en Wall Street Que casualmente era el abogado y representante de la compañía del ferrocarril La Compañía Nouvelle de Canal ¡Ah, Monsieur! ¡Monsieur! ¡Monsieur! ¡Ah, Monsieur también! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sorry, I'm late Un poquito retarded Es que había un vergué Allá mucho, mucho, mucho atrás Que bien focote Allá en los Champs Elysées Oiga, qué bonita la muchacha en esta ciudad Los hombres, no tanto Son un poquito Huele a huevo rancio Philip, te presento a William Nelson Cromwell Él va a ser nuestro consejero en la Compañía Nouvelle Muchas gracias, Monsieur Cromwell Gracias, gracias ¿Cómo ve usted nuestra situación, abogado? Ah, muy bien, muy bien Muy bien Todo está excelente, todo está perfecto Todo está bien, bien, bien para trabajar Como decimos nosotros en los Estados Unidos Until the ass Hasta el c**o Pero bueno, yo no me preocuparía tanto Porque, no sé si saben Ya los trabajos del canal están renewed Ya empezaron otra vez a trabajar Así que por lo menos no nos van a quitar la concesión Ahora, eso sí Yo estoy aquí para recomendar Recomendaychón De que vendamos todo 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 A la United States of America Oh Como más, Monsieur Cromwell Venderle todo Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Y nuestro sueño A los Estados Unidos Bueno, sí Señor Vainilla But no Varela Whatever Todos sabemos Que France No tiene dinero Para terminar el canal Y tampoco tiene como mucha cara Yo creo Dígame eso en la cara Abogado Mire, señor Varela Let me explain something to you Tú qué prefieres Tú quieres un canal a media O tú quieres un canal completo Porque qué es lo que tú quieres Tú sabes lo que va a pasar En Panamá Van a dejar una trecha Un hueco Lleno de agua negra Eso no va a servir para un carajo Y mi gobierno Mientras tanto Va a hacer un canal 100% American En Nicaragua ¿Me estoy explicando? Tú conoces The Bible Hay una historia Del Rey Salomón De que a veces Una madre Prefiere Dejar ir al hijo Con otra madre Antes de partirlo en dos Así como la canción De la No importa No importa Así que tú Tú qué prefieres ¿Me explico? Yo soy muy culto ¿Quién se encargaría De eso? Crowwell Ah bueno Eso no es problema Ustedes déjenme A mí mover la ficha Como si fuera un juego De De Battleship Eso no es problema Eso sí Yo requiero Un big commission Yo necesito Un commission Porque yo necesito Como ustedes dicen Un pedacé De la tajadé ¿Ah? Mira yo no sé Lo que tú puedes hacer Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Ve allá A la cárcel De París Donde está tu jefe ¿Cómo se llama? El Deleceps Keep Deleceps Name Out of your mouth No pero yo tengo que Keep Deleceps Name Out of your F***ing mouth Motro Con todo eso Lo que le hizo Deleceps Bruno Barilla Aún así lo quería Ese era su héroe de infancia Nunca iba a dejar de admirarlo Y dedicó su vida A ver La misión de Deleceps Cumplirse Ah Entonces yo no estoy tan mal Perdonando a mi novia Tóxica ¿No? Eso es lo mismo Que pasó en el canal de Suez ¿Tú te acuerdas? Los franceses pensaban Que podían solo Con el canal de Suez Y no pudieron Y tuvieron que llamar A los british Esto es como un ciclorama La historia se repite Además si tú quieres Que el señor Deleceps Ah verdad que no se puede decir No Si tú quieres que tu mentor The great frenchman Vea su sueño en realidad Es la única salida Salud Deleceps Acaba de morir Oh Well never mind ¿Cómo procedemos? El gran francés El padre de la idea Del canal por Panamá Había muerto Y en la ignominia ¿Ignominia? Eso es cuando cantas El igno Cuando te mueres Ya nadie creía en él Y ningún francés Estaba dispuesto A invertir en nada Que llevara su nombre De superstar Pasó a estar más cancelado Que Mayer en Twitter Era el momento De cederle el proyecto A una nación amiga Yo veo a Estados Unidos Muy empecinado Con la ruta por Nicaragua Monsieur Cromwell Y no te equivocas El congreso De United States of America Está 100% convencido En hacer el canal En Nicaragua Y los nicaragüenses Están felices Y todos lo quieren dar gratis Todo gratis Lo que nosotros Tenemos que hacer En este momento Es tratar de conseguir A otros aliados No, no, no Como Rusia por ejemplo Pután Están construyendo En este momento El tren transiberiano Están en proceso De expansión Y el príncipe Te anticipa Entere que viene Para París Yo puedo Yo puedo localizarlo Puedo averiguar Donde él está Y puedo convencerlo De que se va al proyecto ¿Estás seguro Que tú quieres hacer esto? Me dijeron que no ¿Qué hacemos ahora? Networking Networking Para ese tiempo De vía interna Ya Los panameños Superamos cada obstáculo Que se interpone Somos el banco De todos los panameños Banco Nacional de Panamá Grande como tú A los panameños Nada nos detiene Somos un grupo De personas Que nos levantamos Diciéndonos Si se puede Porque el futuro Es hacia adelante Nuestra fortaleza Está en superar Cada obstáculo Que se interpone Somos tan grande Que estamos hasta En el rincón Más recóndito De nuestra patria Utilizando nuestra energía Para marcar una diferencia Positiva Somos el banco De todos los panameños Somos el Banco Nacional de Panamá Grande como tú Me dijeron que no ¿Qué hacemos ahora? Networking Networking Para ese tiempo Había internet ya Y ahí nace el concepto Del lobbying O sea Conseguir encuentros casuales Principalmente en los lobbies Con personas influyentes Y cambiarles la mente De una idea a otra O Negociar Cromwell se reúne Con los congresistas Más importantes De Estados Unidos Y hasta con el actual Presidente William McKinley Y cuando digo actual Me refiero a esa época Bruno Varilla Que manejaba mucha información Se encargaría Con artimañas muy elaboradas De encontrarse Por coincidencia A otras figuras Ya es la hora que me dijo Señor Philippe Esos son los políticos Que me dijo Oh sí, sí, sí Es Francis Loomis Embajador de Estados Unidos Junto a algunos De los políticos Más influyentes De Norteamérica Tú sabes Cuál fue de allá ¿No? Oui, oui La mesa más escana de ellos Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí, ja! Monsieur Philippe Bonubarilla, qué orgullo tener a uno de los principales ingenieros del canal en Panamá en nuestro restaurante Pabillon de Lis. Dí esto en voz alta, con emoción como si acabaras de conocer a un famoso. Philippe. Philippe, eres tú, viejo amigo. Fancy me. ¿Quién diría que estabas en París? Qué increíble coincidencia. Señores, Philippe Bonubarilla, director general de las obras del canal francés en Panamá. Philippe, por favor, siéntate con nosotros. A menos que estás esperando una guía. Me daría mucha pena interrumpir su muy importante reunión. Listo, listo. Quedamos así. Bueno, ya que insisten, caballeros. Casualmente, caballeros, nos estaba escuchando hablar de hacer el canal por la ruta de Nicaragua. Y bueno, como saben ustedes, yo sí estoy ahí. Como dicen en Panamá, yo la viví en HD. Yo sí estaba ahí. Y aquí, casualmente, no sé ni siquiera por qué lo cargaba encima. Cargó todos los documentos de la compañía francesa, donde se demuestra muy, muy, muy recientemente de que Panamá es una ruta, como llamen ustedes, más costeficiente. Además, que obviamente es la mejor en todos sentidos. Ese ingeniero, hice estas cosas. Y por más de dos horas, Buenovería les explica a estos hombres influyentes por qué la ruta de Panamá le pateaba el fuas a la ruta de Nicaragua. Como habrán podido ver en estas dos horas de charla, solo les tengo una pregunta. ¿Quién querría Nicaragua? Me sabe. I had no idea. Tú deberías de venir con nosotros a Cincinnati y presentar este proyecto a los amigos del Commercial Club de Cincinnati. Estoy seguro que si Panamá es mejor ruta que Nicaragua, ellos le van a gustar escuchar. Pues, iré encantado. Solo les hago una pregunta. ¿No es por casualidad Mark Hanna, el senador, por Ohio? Él va a estar ahí en esa reunión. Pues, estoy. Juguete, llueve. ¿Cuándo vamos? Y es momento de irnos para los Estados Unidos. ¡Ay, no va a Disney! Así Buenovería empieza su tour por Estados Unidos para voltear la opinión a favor de Panamá y ahora está en Ohio. ¿Pero por qué está en Ohio? ¿No debería estar feliz porque le está saliendo todo bien? Está en Cincinnati, estado de Ohio, Estados Unidos, y consigue la oportunidad de conocer a uno de los hombres más poderosos e influyentes del norte, Mark Hanna. Buenovería logra convencer a un montón de políticos influyentes que lo hacen llegar hasta el mismo presidente William McKinley. Y Buenovería le logra entregar su folleto Panamá vs. Nicaragua, donde exponía todas las ventajas de la ruta panameña y todo marchaba de acuerdo a su plan. Hasta que... Coño, pero siempre pasa algo cuando las cosas se ven bien, loco. Instalado en su suite favorita, la 1162 del Waldorf Astoria de Nueva York, Buenovería recibe una de las noticias que cambiaría la historia del mundo para siempre. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. ¡Bonjour! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Bonjour! ¿Qué tal? ¿Y su...? Mentira, Maestro Lumis. Ando contento con todo lo que está pasando. ¿Qué pasó? Por favor, dígame que es mentira. No, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡No! ¡Bedro! 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 ¿Qué pasó? Lo que pasó, lo vemos en el próximo capítulo. ¡Chapro, yo renuncio, loco! ¿Cómo así? ¡Bedro! 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 En este punto de la historia, nuestros personajes están como caminando para el Nazareno. Dos pasos para adelante y uno para atrás. Bruno Barilla se recupera de la fiebre amarilla, pero regresa al canal en un trabajo que le va a costar mucho en el futuro. Empieza a hacer contactos increíbles en Estados Unidos, pero recibe noticias muy desafortunadas sobre sus avances. Y los de Lesseps, bueno, ya van a ver en el próximo capítulo en el ver... verdadero problema en el que se van a meter. Porque esta historia se pone más picante. Lo siento, John. No me imagino que debe ser para ti volver a perder a alguien tan cercano. La Comisión Walker acaba de elegir la ruta de Nicaragua como la mejor para hacer el canal. ¿Y tú qué hiciste para evitar eso, Hutton? Yo estoy claro de que usted es el principal opositor de mi canal. De mi ruta. Y nosotros los franceses estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestro proyecto. A los panameños nada nos detiene. Somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos si se puede. Porque el futuro es hacia adelante. Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone. Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria. Utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva. Somos el banco de todos los panameños. Somos el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Acompáñanos en un viaje por la historia de Cobar Light. 75 años conectando América. El 15 de agosto es uno de los días más importantes para la historia panameña. El 15 de agosto de 1519 se funda la ciudad de Panamá. A nuestra antigua ciudad llegaban todas las mercancías que eran transportadas por tierra del Pacífico al Atlántico. El 15 de agosto de 1914 Panamá abre su tierra con la inauguración del canal. Y ahora Panamá en unas cuantas horas pasaba personas, mercancías y riquezas de un mar a otro a través del agua. El 15 de agosto de 1947 inicia operaciones Copa Airlines. 75 años después se ha convertido en una aerolínea líder en la región de bandera panameña con su operación en el hub de las Américas. Como centro de conexiones más importante del continente. Así fue que Panamá empezó a llevar y atraer gente y riquezas a través del aire. Copa no solo es una aerolínea 100% panameña que nos representa orgullosamente en todo el continente. También es parte de nuestra historia patria. Son 75 años siendo representantes de Panamá en el cielo y en la tierra. Son 75 años